hola hola amigos bienvenidos al canal de Mabel con sal y pimienta antes que todo quería agradecerles a todas esas personas que se han suscrito al canal y que me han apoyado en este corto tiempo en youtube en el día de hoy les voy a ofrecer una receta muy práctica si estás buscando variar tu desayuno tu cena esta es la indicada estos son burritos con huevo o fajitas con huevo y bueno ya comenzamos con el vídeo para el inicio de esta preparación yo utilicé dos tomates medianos ya previamente es lavado y quitado a la semilla si eres de las personas que te gusta incluir la semilla en la preparación o no te importa tenerlos no hay ningún problema los puedes incluir puedes utilizar el tomate de tu preferencia bien sea cherry o los normales una vez cortados en cubos pequeños yo los reservé en un recipiente aparte y luego comencé a cortar la cebolla yo para esta preparación utilicé 25 gramos de cebolla que es como un cuarto si eres de las personas que te gusta comer mucha cebolla puedes incluir un poquito más solo un poquito más y no abusar del mismo ya picados en trozos finos y pequeños también los reservé en el mismo envase donde reservé el tomate para así colocarle la sal una vez incluida la sal yo incluí solamente dos pizcas los revolví muy bien una vez revuelto bien vamos a empezar a preparar los huevos para esta preparación yo utilicé tres huevos medianos rompemos todos los huevos en el envase y lo adobamos con dos pizcas de sal también una vez incluida la sal lo meneamos bien para así agregarle la leche yo utilicé tres medidas de cucharas o peras de leche entera la leche que puedes utilizar puede ser la de tu preferencia bien sea descremada semides crevada o de almendra una vez revueltos los huevos en un sartén previamente calentado colocamos 15 gramos de mantequillas que son una cucharada sopera diluimos bien la mantequilla en el sartén para así colocar los ajos que yo previamente los he cortado muy finamente y pequeñitos para que así no se sientan en la preparación es importante que el ajo solamente lo doremos y no lo quememos ya que el ajo quemado en cualquier comida da un gusto amargo y no queremos que esto suceda ya que solamente lo que queremos es que el sabor del ajo se compenetre con la mantequilla y así poder colocar los huevos con leche yo le coloque la leche a los huevos porque quiero que el aspecto de este huevo sea cremoso y la leche da esa consistencia vamos a preparar en este caso los huevos a 80% no quiero preparar a su totalidad y lo vamos a llevar a fuego lento el aspecto del huevo lo quiero esponjocito y cremosito y para poder llegar a eso solamente lo vamos a cocinar al 80% y no a la totalidad lo vuelvo y lo repito y el aspecto que queremos amigos es este una vez que esté listo lo sacamos del sartén y lo llevamos a un recipiente aparte una vez que lo llevemos al recipiente aparte vamos a dar inicio a cocinar la tocineta aquí utilicé 17 gramos de tocineta que aproximadamente son de 8 a 9 láminas lo vamos a cortar como presento en el vídeo una vez que esté cortada toda la tocineta vamos a separarla porque queremos que se cocinen uniformemente o que se tosten ya que esta tocineta está previamente cocinada es precocida la colocamos en un sartén caliente y damos inicio a tostarla uniformemente el aspecto de la tocineta que queremos es la que se va a presentar a continuación que es esta como podrán observar tiene más carne que grasa por eso es que no bota tanta grasa y la llevamos a un platico aparte ahora vamos a preparar la mayonesa para la mayonesa utilizo una cucharada sopera de mayonesa y dos cucharadas de leche condensada si eres de las personas que te gusta la combinación de lo dulce con lo salado te recomiendo este aderezo de verdad que es muy rico y te va a encantar ahora vamos a proceder a revolver lo que es la mayonesa con la leche condensada para así poder compenetrar los sabores de la mezcla ahora voy a proceder a armar los burritos aquí utilicé de medida 20 centímetros por fajita que son los más grandes lo llevamos al fuego para que se calienten un poco en la parte de adentro donde vamos a armar el burrito y una vez caliente comenzamos a colocarle los tomates con cebolla yo utilizo dos cucharadas de cada cosa ahora vamos a agregarle los huevos después que le agregue los huevos vamos a colocarle la tocineta también utilizo dos cucharadas de tocineta y vamos a colocarle ahora el aderezo de la mayonesa que sean muy generosos con este aderezo mmm muy rico ya verás, me darás la razón cuando lo pruebes ahora vamos a utilizar dos láminas de queso yo utilicé del queso normal amarillo pero si tienes queso cheddar es muchísimo mejor ya una vez integrado el queso doblamos de esta manera como estilo sobre la fajita y tiene que quedar así una vez armada la fajita la llevamos a fuego medio para que la corteza de la fajita se coloque crocante colocamos las dos y nos quedamos aquí para voltear la fajita y tengan la consistencia de esta manera una vez lista la llevamos a una tabla y la picamos con sumo cuidado y miren el aspecto que tienen por dentro el queso se derrite cuando se está colocando al fuego miren que rica se ve y bueno le colocamos orégano seco si tienes orégano fresco también lo puedes hacer sería mucho mejor pero en este caso yo tengo orégano seco le colocamos nuevamente por la parte de afuera la mayonesa y miren que rico se ve de verdad no y el sabor con la tocineta y el huevo muy ricos miren el aspecto y bueno amigos con esto me despido espero que les haya gustado y les haya servido la receta que hoy en día publico y me queda solamente por decirles que si son de las personas que buscan cocinar cosas prácticas y rápidas te recomiendo que te suscribas a este canal y le dejas la campanita para que así recibas notificaciones cada vez que suba recetas prácticas e innovadoras nos vemos en otra oportunidad chao